¿Cómo vincular o trabajar con el gobierno o con el Estado para gestionar el capitalismo consciente desde la empresa privada, entendiendo que el gobierno o Estado es un grupo de interés importante para la sostenibilidad de los negocios? Hay una organización, por ejemplo en Brasil, que cuida de los estudiantes en práctica, que aporta, conecta las universidades a las empresas, porque las empresas tienen cuotas de estudiantes en práctica dependiendo de su tamaño, eso es por ley, pero apenas pueden ser estudiantes en práctica que tienen un costo más bajo, un costo social de trabajo más bajo para las empresas durante el tiempo que estudian. Pero a lo largo de estos dos años de pandemia, muchos se están cerrando la universidad sin la experiencia, sin la práctica. Entonces tenemos un nivel de desempleo altísimo en los estudiantes, en la parte joven, en los grupos más jóvenes que están saliendo de la universidad. Entonces las empresas no quieren contratar gente sin experiencia, los estudiantes no tienen su oportunidad de hacer práctica y el gobierno tiene un problema de desempleo más alto en este grupo. ¿Qué podemos hacer? Entonces aquí empezamos a articular un cambio a la ley de los estudiantes en práctica que uno puede estar en práctica hasta dos años después que termine su formación universitaria. Entonces con esta extensión de esta regla de estudiantes en prácticas, tenemos primero una disminución de la tasa de desempleo en esta área, tenemos la oportunidad de que los estudiantes tengan su experiencia profesional en su área de actuación, y tercero, ofrecemos a las empresas que contraten a bajo costo ofreciendo a que los profesionales tengan alguna experiencia. Claro, siempre puede haber una idea, no, pero muchos empresarios le van a tomar ventaja de esta idea para apenas pagar menos, tener un costo más bajo. Pero no podemos establecer reglas por los que hagan algo mal. Tenemos que crear la oportunidad y este es un enfoque sistémico de cómo un problema del gobierno también es el problema de la iniciativa privada y también del individuo.